Música 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 Pero no sé, si tú lo comprendes, se siente frecuente mi estilo que te deja no nadado A no nadado, este tipo no ha nadado en un río, pero sí, a veces lo organizo y me muero de frío Como ahora mismo que me estoy muriendo, tengo un pelete que no da igual, pero en realidad al final Tú eres Antonio Machado, ¿qué vas a contar? Yo soy Pablo Neruda, tu single de Pablo Alborán Entonces dime loco, te lo vengo a explicar, no hables tú de versos y de rap, universo que contar Paralelos a galaxias, gracias a que estoy acá, puedo explicarte las cosas que quieres aprender Aunque conozcas desgracias, jamás las superarás, porque todos son falaces y a falaces hay que entender ¡Tiempo! A la de 3, 2, 1, Neruda